Hola amigo de los controladores, mi nombre es Michel Solís, conocido como BJ Vega y les voy a hablar un poquito del Oxygen 61 es un teclado controlador de la marca M-Audio principalmente pensado para cuestiones musicales para cuestiones de creación musical o de performance musical y les voy a hablar de como lo utilizo y como lo utilizo en algún momento para aplicaciones de Vigil para aplicaciones de visuales el Oxygen 61 tiene 8 knobs rotatorios tiene también 9 faders deslizables, 9 pads y toda la sección de teclado como un piano para que lo entendamos un poquito mejor y sus dos ruedas tanto de pitch bend como de modulación todo esto como es MIDI es totalmente configurable dependiendo con el software que lo vayamos a utilizar en la parte de la conectividad tenemos una entrada para un eliminador de 12 volts tenemos una entrada de USB por la cual también se alimenta de energía para poder funcionar tenemos una entrada de MIDI esta entrada en algún momento le vamos a hablar para que funciona y como le podemos sacar el máximo provecho también tenemos como les decía está pensado para una aplicación musical tenemos un jack de entrada para un pedal de sustain además de su botón de encendido y apagado yo lo utilizaba digo porque recientemente no lo hago tanto lo utilizaba con Arcaos VJ ¿qué ventaja tiene Arcaos? tiene la ventaja de que tiene dos interfaces una que puede ser con el teclado de la computadora pero también tiene esta interfase que es exactamente como un teclado yo le cargo todos los visuales de un lado para trabajarlos con la mano izquierda y con la mano derecha normalmente le pongo todos los efectos en este caso el Arcaos VJ lo estoy utilizando con 5 capas de efectos podemos definir hasta cuantas capas podemos utilizar para no cargar la RAM de la computadora ¿cómo funciona? en el momento en que yo selecciono un visual le puedo meter hasta 5 efectos uno sobre otro simultáneamente y lógicamente se van mezclando dependiendo de lo que nosotros necesitemos hacer al tener un teclado de este tamaño muchas veces no era necesario estar cambiando de layers o de patch porque yo podía armar un set completo un show completo de una hora, hora y media en un teclado de este tamaño pero cuando es necesario puedo cambiar con estos pads a un layer arriba en el cual yo podía cargar mucho más visuales y continuar con el show las ventajas que tenemos de este equipo es el tamaño que es muy robusto que tiene gran cantidad de controles es plug and play le podríamos llamar así porque no necesitamos normalmente cargar drivers para funcionar lo conectamos lo conectamos seleccionamos y automáticamente funciona sin mayor problema una desventaja quizá precisamente sea el tamaño si yo no estoy pensando estar en un club en un bar en un antro donde el equipo esté fijo es excelente si yo tengo también un case dedicado y un transporte especializado que lo lleve de un show a otro esté excelente pero si yo tengo que andar cargando con él en un taxi o en mi maleta o mi mano es un poco complicado para eso yo usaba la acción que es un teclado mucho más pequeño que en un backpack te cabe y te lo llevas otra ventaja del Oxygen 61 es su costo es un teclado que está descontinuado pero mucha gente lo sigue buscando y lógicamente en internet van a encontrar personas que lo venden y si lo pueden encontrar es una excelente recomendación tanto para una cuestión musical y en este caso para una cuestión visual mi nombre es Michel Solís búsquenme en Twitter como arroba vjvega cualquier comentario sugerencia estamos para servirles hasta luego que no vale a pena se a casa no es miro es miro Gracias.